Date cuenta, fin de semana está de regreso y como siempre te invitamos a platicar a esta salita, sin importar si te levantaste cansada, cansado después de una semana intensa o ayer saliste, quizá con alguien mamacita, cuántas han tenido una cita romántica últimamente o peor, una de esas citas de las que te arrepientes, dices, ¿cómo pude haber salido con eso? ¿Qué estaba yo pensando? Bueno, ya habíamos hecho un programa así, pero el día de hoy teníamos tanto testimonio que teníamos que regresar con citas de terror, mamacita, vamos a escuchar tus mensajes, vamos a leer historias y queremos que pongas tus mensajes y tu testimonio aquí abajo, soy Jorge Lozano H y estoy con Rocío Gómez Turno y con Sandy Fallar Ay, hola Bienvenidas, me agarraron desprevenida, entonces date cuenta Estamos de regreso un fin de semana más en Date Cuenta Podcast, ¿cómo las trata su fin de semana, queridas? Bien, bien a gusto, fíjate Ando bien a gusto Bien a gusto, ¿cómo estás en casita? Hace mucho que no estabas a gusto, Rocío Sí, yo nunca ando, yo nunca, yo nunca estoy a gusto Pobrecita, pobrecita, viene de mucho batallar en la vida Sí, chingo, no sabe Ay, Dios Y fíjense, hoy escogimos un buen tema, ¿eh? Porque la vez pasada nos quedamos con muchas historias por narrar Sí, aparte como nos mandan ustedes testimonios, o sea, dijimos, tenemos que hacer una parte dos Sí Para estas citas de terror Se merecen su lugar, tienen que estar en el internet No, yo no sé cómo hay gente todavía que tiene esperanza, fíjate, hay muchas y muchos que están conectados con nosotros Que les ha tocado cada cita romántica ¿Cómo que cómo tenemos esperanza? A lo que me refiero ¿Cómo después de esa? Estás vieja ya Se despelucó, se despelucó esta, mira La peluca, hombre La peluca Sí Pero fíjate ¿Qué estabas diciendo? Estaba yo diciendo Bueno, no sé si te ha tocado, tú que eres la más dater La más... Porque soy la única soltera Porque soy la única soltera este podcast Este... Sí, ¿verdad? Inclusivo de producción, o sea, ¿ustedes son solteras, maestro? No, no, Katy ya se nos fue Penny no es soltera Katy ya se nos fue Katy ya está, mira, con un pie aquí y un pie acá Katy anda hasta las manitas, güey Bueno, no, 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 la neta no Casual Casual, casual ¿Qué pasa cuando salga este? ¡Oh, my God! Cuando salga este episodio, quién sabe Katy estimando su enamoramiento Me encantó, güey Sí, sí, sí Mándenle manitas así a Katy Estamos en cara a oración por Katy Estamos en cara a oración por Katy Hay esperanza, hombre Todavía hay buenas historias Ya me he puesto a pensar ¿Qué desmadres se va a armar en este podcast el día que yo tenga vato, güey? ¡No! ¡Ya quiero! O sea, ¿están de acuerdo el desmadre que se va a armar? Va a ver así, vamos a abrir estas ventanas y ¡Pastel! 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 ¡She said yes, güey! ¡Fuegos artificiales! ¡No los voy a decir, güey! ¡No los voy a decir! ¡No, hombre! ¡No, no, no! ¡No, no, me ahogo, güey! ¡Yo solita! ¡Obvio! ¡Madre de las manchas! ¡No, no, no! De hecho, ustedes creo que son grandes autoridades en cuestión de malas citas O sea, Sandy yo creo que surgió a la fama por sus malas citas ¡Ay, sí! ¡Qué suerte! Todo tu contenido era sobre malas citas Te especializaste en malas citas y lo superaste Seguiste adelante ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡Miren! ¡Ahí, miren! ¡Miren! ¡Una disculpa! Una disculpa es que hace calor Pero, güey, es impresionante cómo hay más historias de malas citas que de buenas O sea, no sé si ya en casita tengan alguna, por lo menos alguna buena cita que diga Se lució No, yo creo que te voy a decir qué es Que las buenas citas, güey No, o sea, por ejemplo Si te, si yo estoy platicando contigo aquí Güey, no fuéramos, o sea, no nos lleváramos como Le damos punto que yo soy alguien random y me estás contando una cita súper padre que tuviste Güey, si me, o sea, si me encuentras una cita súper bonita No es como que voy a llegar con alguien más después Y correr la voz de esa cita tan perfecta que tú tuviste Pero el chisme de la cita mala Sí es el que, güey, no, una amiga me contó, güey Que el vato la llevó a un estacionamiento de first date, por ejemplo ¿Sabes? O sea, eso sí es más, o sea, por eso es más fácil escuchar los malos dates Yo sí creo que, yo he tenido dates de película, güey Ajá, güey, pues cuenta, pero bueno, hacemos otro de buenas citas Es para que nos pongas el ejemplo Sí, hacemos Porque no manches, o sea, yo en mi vida Sí Ah, droga No, no, sí he tenido Yo he tenido más feas, pero he tenido muchas muy bonitas Pero no cuento tanto esas, o sea, esas se las platicaba mi mejor amiga a lo mejor O documenté y todo Aburre, aburre lo bonito Pero, pues no, pero como que Siento que a veces cuando vas a un date muy bonito Está todo tan padre que no le quieres mover Entonces nada más como que lo disfrutas tú y no puedes creer qué pasó Y aparte, aparte de las cursilerías, nadie las entiende más que tú, güey O sea, si le empiezas a decir a una amiga lo que te dijo el vato súper cuisi Uy, sí, te va a decir que el amor es tipo de que Ay, güey Me lo mandaste la chingada, obvio, ¿verdad? Ay, tú, que ya me voy a casar Sí, sí, sí No, pero sí, sí creo que es por eso Pero como que hay muchos dates muy malos, güey Claro No, a veces una buena cita Es como la gente que escala montañas Fíjate, yo no sé si hay gente que tiene el hobby de escalar montañas Y luego se bajan de la montaña bien emocionados No, hombre, y había una corteza bien peligrosa A nadie le importa realmente, mamacita, papacito La gente no te aplaude por escalar una montaña Ah, bien por ti Es lo mismo que una buena cita Hay mucha gente que va a una buena cita Y de que, ay, no sabes Y resultó, ah, sí, pero cuéntame lo malo Sí, sí, sí ¿Y cuándo la cagó? O sea, güey, ¿no les pasa? Mi mamá me lo dice mucho una vez Y le dije que Lo que les voy a decir ahorita Pero no sé si ustedes pasen con sus mamás De que, ah, pero para cosas buenas no me hablan, ¿verdad? O sea, para bronca sí Pero para cosas buenas, ¿no? Cuando tienen un buen día ¿Por qué no me marcan? Mamá, ¿por qué tú no me marcas a platicarme un buen día tú y yo? Porque nos encanta Porque el ser humano no está hecho así O sea, deberíamos enseñarnos más a poder hablar Y ya luego lo trato de hacer más De hecho, con mi mamá Cuando tengo un buen día de grabación O que tuvo un buen día No, mi mamá, me estuvo perro y así Pero en su momento le dije A ver, mamá Tú tampoco, güey Llegas y me platicas de qué tan hermoso estuvo tu día O sea, la gente llega y nos quejamos Sí, claro Entonces, por eso Este espacio es para quejarnos, entonces De todas esas malas citas Sí, las malas citas te enseñan muchas cosas Y hay mucha gente que ha ido a una universidad de malas citas Mamacita Llevas tú tantas que, mira La gente ha llamado y ha mandado testimonio de malas citas Y tenemos aquí algunas Voy a poner una nota de voz, ¿ok? Vamos a abrir boca Vamos a ver qué es Hola, Sandy Sí, hoy Jorge Miren, hace unos años Un primo quería conmigo No, no somos de Monterrey Resulta que con mentiras Accedí a salir con él Porque había dicho que iba a hacer una reunión de primos Y que íbamos a ir al cine Cuando pasan por mí Iba su hermanita Y él Únicamente Entonces yo empecé a preguntar Si iban a ir los demás Dónde estaban O qué pasó Y cuando llegamos Al cine La hermanita dice Bueno, ahí nos vemos Adiós Y se fue Y me quedé sola con él Lo más incómodo Porque casi no interactuábamos Era la primera vez que íbamos a salir solos en el cine No me dejaba de ver Incluso era la película Y yo sentía la mirada de él Al finalizar yo quería salir corriendo Y afortunadamente mis amigos me invitaron a cenar Pero no me lo pude sacar de ahí Entonces ahí estaba conmigo Y en una de tantas que entró al baño Una amiga vio que dejó el teléfono Y a la hora que ella entra a chismear el teléfono Tenía collage de fotos mías Con su cara En otras imágenes de personas que estaban enamoradas Y abrazadas y besándose Y tenía fotos mías también en collage Muchas juntas Horrible La peor date sin ser date del mundo ¡No! ¡Guácala! ¡Guácala! Esto se llevó un premio especial No, 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 no ¿Veis el cucaracho? ¡Ay! Sí, sí, sí No, no, no ¡No manches! Se llevó a hacer el cucaracho de oro ¡Qué bárbaro! ¡No puede ser! ¡Qué asco, güey! Para empezar era su primo ¡Obvio! O sea, tío Oye, pero a base de engaños ¿Te llevan? La hermanita, güey ¿Qué le compraron para que hiciera eso? No, 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 hermana No, guácala, güey O sea, partamos de que La peor cita de terror Es a la que te llevan Sin saber que ibas a una cita O sea, definitivamente Que tú llegas así ¡Ah, caray! Esto es una cita Te agarran en curva ya Es de que Bueno, a menos de que el vato te guste Es que cuando la persona te gusta Eso cambia todo Pero ¿Tu primo, güey? No, 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 no ¡Cue! Y luego pasemos a la segunda capa de Dile a su mamá o a su papá Al que sea parentesco tuyo Sí, no, no, no Pero imagínate que llegas a casa de alguien O sea, y esto es de película de terror, ¿eh? Llegas a su casa y Este, ponte cómoda Ahorita te hice de cenar Comida italiana Y la vas sacando del horno Y tú entras a su casa Y es de esos departamentos modernos Así Y luego abre su cuarto Nada más Y ya sabes Cómo serían ustedes Que son súper ojo de loca Y de repente vas viendo un altar Con tu cara así Imagínate la cara de Rocío así nada más Le tomo fotos Hizo un TikTok ¡Tú dirías! Contenido, contenido Todo es contenido ¡Oro puro! Güey, qué risa Me acuerdo que cuando Ricardo y yo éramos amigos Hace dos años, güey De la nada Prende su celular Y tenía de fondo una foto mía Y yo ¡¿Qué?! Y yo, güey, quítala Ay, está bien padre Y yo A veces sí te enamoras del que te hace un altar, güey A veces sí funciona Pero bueno, lo mismo Se hacían recíproco Ricardo le hizo una marre, ¿verdad? Le hizo una marre Oye, güey Me estaba acordando de una vez Que me pasó algo similar a ¿Cómo se llama? No dice su nombre Ah, sí dice su nombre Se llama Melisa Melisa Melisa, me pasó algo muy similar a ti Güey, yo tenía novio, güey Y como quiera fui a una cita Pero ahí les va Yo no sabía que era una cita Dale el cucaracho, ándale Él es el cucaracho, güey Pero no, güey Esta es una mala amiga Digo, no La amo Sigue siendo mi amiga Pero estábamos un día En la universidad Bueno, en donde estudiábamos La facultad Y entonces Una comida de generación Y entonces a mi amiga La invita un chavo al cine Y mi amiga no le gustaba tanto el chavo Pero no sé Quería salir Ay, güey Acompáñame, acompáñame Y yo Estás loca, güey No, te voy a acompañar a tu cita O sea, cero Por favor, ándale Y yo, güey Cero, jamás, cero Mi novio estaba No sé dónde No estaba ahí Y yo, no Claro que no Entonces le marco a mi novio ¿Puedes salir hoy? No, y yo Puta, güey Y yo, bueno Sí, te acompaño, ya Entonces yo, tonta Haciendo favores Ibas de mal tercio, supuestamente Iba a ir de mal tercio Y en eso Llega un chavo De la facultad Que Que nadie se llevaba con él ¿Sabes? No O sea, nadie se llevaba con ese chavo Por algo Nadie Ni yo, ni mi amiga, ni nadie Y entonces llega Hola Y mi amiga Hola ¿Quieres ir al cine? Sí, claro Y yo No No, la mato O sea Y yo Pero no va a estar tan paga No, no Sí, sí, sí quiero Y yo Chingato Güey Wow O sea, entonces bueno Y ahí vamos los cuatro en el carro Obviamente El vato de mi amiga Mi amiga Y atrás Nosotros dos ¿O qué? Güey, bueno Dije Voy a pagar a mi amiga Cero Cero, güey Porque el vato Estaba enamorado de mi amiga O sea, el otro El que la invitó Están ellos en coto cerrado Sí, claro Entonces yo atrás con el vato Güey Llegamos a comprar el boleto Y el vato Ay, no te hago dinero No Y yo, o sea Y yo voy a pagar la cita ¿Sabes? En que no puedes Estar con boscada No, no, no Güey Qué suerte tienes Güey Mi novio estaba O sea Claro, güey Y yo, güey Yo no planeé esto Güey Y luego Me dice ¿Vas a comprar palomitas? Y yo Para mí Ah, bueno Te agarro Compartimos palomitas Compartimos palomitas No manches Obviamente ¿Cómo te encuentras En esas situaciones Si la presentan No, güey O sea Es que Por hacer favores Por hacer favores No, no, no se metan Porque de verdad Yo al día siguiente ¿Cómo fue que tuve una cita Con este vato, güey? Si tengo novio Güey Yo había un Me estoy acordando Hace mucho que no he acordado esta Estuvo turbia, güey Un amigo mío me dice Te quiero presentar a un amigo Que viene de visita El fin Te quiere conocer Y yo Ah, chido A ver Ah Ah Jalo Ah Entonces me dijo Ok, entonces mañana vamos a comer No sé qué Que sí, va, va, va O sea, era plan todos juntos ¿No? Y luego me dice Oye Me habla de mí Y me dice Se me complico No seas gacha, güey Vete a comer con él De que te va a hablar Va a pasar por ti Van a comer juntos Y yo Claro, jalo Va Me habla todo De que Hola, Rocío ¿Cómo estás? Soy amigo de tal Me pasó de que Tu teléfono para Ponerme a comer contigo Te quiero invitar a comer Y yo Sí, sí, sí Pasa por mí Pasa por mí Pasa él y un amigo suyo Ok Ok, ya eran dos No era uno Entonces ya llegamos a Me acuerdo que fuimos a un restaurante aquí muy conocido La Nacional Y tengo que mencionar que es la Nacional Para que ustedes puedan reaccionar como Dios manda a esto, güey Es un restaurante tradicional Es muy tradicional Elegante de alguna manera Y va todo el mundo, güey O sea, es un lugar donde fácilmente te puedes encontrar a mil personas Entonces, este, pues ya llegamos a la Nacional Estábamos en la parte de afuera, en la terraza Así, todo muy bonito Dos de la tarde, güey O sea, hora pico Todo bien Entonces estamos ahí platicando Y empiezan ellos a platicar de una despedida Y empiezan a platicar de que tantas morras Llevaron a la despedida O sea, estoy hablando de mujeres de la vida galante ¿Mujeres? Así, o sea, pero Y era el amigo del vato que me quería presentar Era el que más andaba hablando de esas cosas No Pero el otro no Era el que, eh, sí, sí, no sé qué Y yo nada más Ajá, entonces antes de mantener mi postura de la nada Esto no es broma, güey Y, ojo, de verdad, con este pedo Yo nunca he tenido nada que ver Y no me interesa No voy a averiguar Y nunca voy a ver Saca un frasquito el vato ¿Qué? ¿Quieren? Y el otro, ay, yo sí Y le va Y me voy Al baño, güey Y no me importó Que quieran que estaba incómoda No me importó fingir que esto para mí era normal Me paré Y dije, vengo, voy al baño Me voy al baño Le escribí a mi amigo Le dije, tu perra vida ¿Me vuelvas a confundir con el tipo de morra? A la que vas a invitar a este tipo de planes Con este tipo de gente Según yo me conocías, güey Estoy súper sacada de onda Ya me voy, ¿eh? Te estoy avisando a ti Que ya me voy Y no me lo voy a avisar a ellos Pedí mi Uber Y vámonos Y me fui ¡Wow! ¡Qué malo! ¿Qué es eso, güey? O sea, fue que es neta ¿Qué estás haciendo, güey? Y luego mando un mensaje Que es el vato más tarde ¿Y dónde andas? Vente con nosotros No sé qué Y yo, estás mal de la cabeza, güey No, no, no Hay gente que ha vivido unas locuras La vez pasada Estaba en un live en Instagram Y me contactó una chava Y hacemos un live juntos Que decía que Jorge, a mí La semana pasada Tuve la peor cita que he tenido Dice esta chava que Pasó el chavo por él Por ella En una moto Entonces dice Llegó el hombre Y pues traía un casquito para mí Pues nos pusimos el casquito Y pues andábamos en la moto Dice Jorge Pues no creas que Íbamos así en camino Me iba a llevar a cenar A algún lado Y me dijo A ver, espera un ratito Se paró Se bajó el hombre Se robó un espejo De un carro No es cierto No es cierto Este es lo juro Que lo contó Se robó un espejo De un carro Se lo embolsó No, no Se fueron a la cita Como si nada No, si me estoy sintiendo Favorita de Dios Hablando de esa historia, güey Imagínate el elefante En la habitación Así después De que no puedes decir nada De que acabas de hacer Lo que creo que acabas de hacer Que es neta ¿Qué acaba de pasar esto? No, yo estaba traumado Yo vi un TikTok Que me lo mandó Katy De un vato Que va a cenar Con una morra Bumble, ¿no? De que Quedan para salir Y él es hindú La morra también era hindú Entonces Pues O sea X Tenían muchas cosas en común Entonces el vato De que Quedan súper bien Vamos a cenar Sí, vamos a cenar Pues llega el güey Al restaurante Y llega la morra Con sus papás ¡No! Con los dos ¡No! Sentados ahí ¡No! Y por la cultura hindú ¡Oh, my God! Hay muchos de los matrimonios Arreglados y así ¡Claro! El vato Estaban los papás ahí sentados, güey Y el vato Y el vato Es pedo Y dice Entonces ¿Tienes interés en mi hija? Le dice el señor Y el vato No, pues nos conocimos Por medio de la aplicación De hecho, ella fue la que Inició la conversación ¡Ay! ¿Dónde están tus papás? ¡No! No, no van a venir Le dice el vato Para empezar No ven aquí Pero segundo ¡No mames! No van a venir Y él Bueno, es todo lo que teníamos que saber ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y la niña se para Y se va con los papás Y el güey se queda así ¿Qué es? ¿Qué pasó, güey? Eso sí es un show cultural Para que veas Definitivamente Definitivamente ¡Wow! Imagínate qué haces, güey No, güey ¿Qué haces? No, no, no La experiencia tan única Hashtag qué haces ¿Qué haces? Me encanta ¿Qué haces? Sí, porque no es con qué No, es ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Güey, no, no A ver, otro testimonio Yo tengo un amigo también Digo, y ahorita voy a leer más Porque tenemos un montón de mensajes Pero tengo un amigo también Que su mamá Es muy peculiar Es muy peculiar su mamá Este, y mi amigo Un día invitó a su novia A su casa Dice, llegaron después De la universidad Salieron Y era la primera vez Que llevaba la novia a la casa ¿No? Entonces, pues este venía Con ganas de hacer La fechoría La fechoría Sin distancia Sí, sí, sí Entonces llegaron Directo así a la casa Entraron al cuarto De él Iban a ver películas En el cuarto Y dice este hombre Dice, y esto me lo cuenta Mi amigo Me dice, Jorge Imagínate que yo empiezo A escuchar ruidos raros En mi cuarto Y dice, no Y total, este Que abre la puerta Del closet Y estaba la mamá Escondida en el closet La mamá de él Y todavía le hace así como que No es cierto No digan nada No digan nada, mijito Y este hombre Mamá, ¿qué te pasa? Mamá Imagínate el trauma Para la chava No, no lo puedo creer No, no, no La gente de verdad Que ha tenido dates fuertes ¿Sí? ¿Lo conoces? No manches Sí, somos las favoritas de Dios Voy a leer Historia de cita de terror Este es un hombre Se llama Logan Dice Logan Llegué a casa de la chica Porque íbamos a ir a cenar La mamá me recibe Con un shot de tequila Que no vi venir De repente Ya tenía el tequila En la garganta Dice La chica y la mamá Ya estaban entradas No Nos pusimos borrachos Los papás se terminaron peleando Y la mamá Desde adentro de la casa Me empezó a correr Diciéndome maldiciones Y llamándome un pendejo ¡Qué buena historia! ¡Hala madre, güey! ¡Qué miedo! El alcohol y los suelos No se mezclan, raza ¡Qué buena! Pero fíjense Yo siento que Si no tienes una mala cita Pues realmente No tienes buenas anécdotas Una mala cita Es una buena anécdota Claro, claro, claro La verdad Es el tipo de cosa En la vida que dices Ya, déjame río, güey Porque no es posible Esto que acaba de suceder Obviamente ya O sea Hay una en TikTok Que también Ese es tú A ver, tú qué harías Tú como vato Porque fue una chava La que la regó ahorita En esta que les voy a poner El güey invita a cenar A esta chava A un restaurante Y la morra Dice que sí, jalo Ella escoge el lugar Porque pues ella dijo De acá, este lugar me encanta De acá, perfecto Güey, se siente en el Batspewn Drink Espewn Drink Y se pide 48 Hostiones Hostiones 48 hostiones La chava Ella Ella A ver, dividirlo en docenas Para que te des unidad No, no, no O sea, trayendo así Las docenas Y las docenas Y no es barato El hostión Jorge tiene experiencia Bueno Por granaje menos No es barato Pero, digo Todo bien, güey Si el vato también Estuviera comiendo El güey no estaba comiendo El güey estaba con su drink La morra pide esto Y aparte grabó Todo en TikTok O sea, ella subió esto A TikTok Criendo que todo el mundo Iba a decir Ah, porque el vato Se va El güey se fue de la date Desapareció La dejó ahí con la cuenta Y con todo Y le dijo Te mando Le puso por mensaje Si quieres te mando Lo que fue de mi drink Pero, pues, bye Y la morra subió eso A TikTok como que diciendo Vean este estúpido Que se fue Y todo TikTok fue No, 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 mamita Pero La cucaracha eres tú O sea ¿Cuál es tu problema? A ver Porque aparte el TikTok salía así Ay, o sea Abrando los estiones De que No, 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 no Imagínate eso Ah, estaba ella en tiempo real Grabándose Oh Hashtag ¿Qué haces? Qué valiente Oye ¿Qué harías? No, 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 no Yo, o sea Sí, sí Fíjate Para mí A mí el hecho de que Lleguen y Fíjate Lo hemos hablado antes Pero que pidan Lo más caro de la cuenta O que pidan Lo que nunca pediría Si fuera solo sola Exacto, sí Eso para mí es de langosta Es de mal gusto, güey ¿Cuándo has comido langosta en tu? ¿Cuándo ese paladar ha probado champaña un martes a las 2 de la tarde? O sea, no lo hagas Es porque tú no vas a pagar, güey Exactamente Claro Entonces a mí sí se me haría así como que Hijo, yo Hijo, yo definitivamente No sé si me hubiera ido Pero sí hubiera dicho Y voy a pagar esta cuenta O sea, yo diría Voy a pagar esta cuenta Pero no me va a volver a ver la morra Pero aparte la voy a pagar por pendejo O sea, esta me la voy a pagar Y voy a agarrar esa cuenta La voy a enmarcar Y voy a decir ¡Ah, la vuelva a pasar! Fíjate bien con quién sales, desgraciado Porque esto es lo que pasa Cuando no te fijas bien No, güey, ahí El vato también Dile, oye, no No te pidas 12 Digo, no te pidas Era primer date, güey O sea, créeme Creo que el vato no la vio venir O sea Esta mujer era adicta al ostión No, pero Imagina, aparte en un date Grabando toda tu comida también O sea, ponle tú Que el 11 hubiera pedido los 48 Ostiones Y nada más hubiera pedido una docena Pero imagínate que estás en un date Con un güey por primera vez Y estás grabando Y estás Hijo, no, no, no O sea, no nada más estás grabando el date Sino aparte estás haciendo los sonidos más Sí, no No, y después de 48 ostiones Debes de oler raro, güey O sea, debes de oler ostión Tu persona debe de oler ostión Obvio La sirenita y la madre La sirenita Yo les pregunto Si ustedes salen Y gente que nos está viendo Si ustedes salen En una primera cita con alguien Y esa persona De la nada Imagínate Es la primera vez que sales con él Tu amiga te lo recomendó Te subes a su carro Y lo primero que hace es Tomarse una foto contigo Y subirla ¿Qué haces? Ah ¿Qué haces? Hashtag ¿Qué haces? No me pasó así Me pasó con un güey Que me estaba invitado a salir Que de verdad Ese vato Es un hígado Y nada más escucho Otras morras que han salido con él Y me cuentan sus anécdotas Y digo ¿Por qué sigue suelto ese pelado? Amárrenlo Amárrenlo ya Por favor Pero este vato Se cuenta que Yo acababa de cortar Tenía poco haber cortado Unas semanas Y él conocía muy bien a mi ex Porque eran del mismo lugar No eran amigos Pero se conocían Entonces este güey Había querido salir conmigo Ya llevaba varios tiempos De que atrás de mí O tirándome la onda A lo largo de mis años de carrera Entonces en esta vez Fue de que bueno De que salimos Salimos Y la neta es que Pues no O sea no güey Entonces Yo como que me le sordié Y el vato Me dice Pues es que No le digo de que Oye sabes que Creo que no No es lo que estoy buscando Ahorita no estoy en este momento Tipo yo sé lo que tú estás buscando Y no es lo mismo que yo Entonces No pasa nada Pero se me hace que mejor Ahí la dejamos Y él me ha invitado al abierto Al abierto de tenis Al abierto de tenis Ajá Entonces me dice que Bueno pero es que Los boletos del abierto Los compré para ir contigo Me gustaría ver si puedes Como quiere ir conmigo Aunque ya no nos No sigamos saliendo Pues me gustaría que tú Vives conmigo Y yo Por educada güey Fue que Sí está bien Claro tienes razón Vamos Vamos a hacer favores Por no saber decir que no Y total Estamos en el abierto güey Y el vato de la nada No agarra así el teléfono Y sube una selfie de los dos A Instagram Plantándote un beso No pero parecíamos pareja güey Y con un corazón abajo Y lo posteó a Instagram Y dije ¿Qué hiciste? O sea que Esa es la medaña Ese es tu trofeo El story güey Eso quería O sea te estoy mandando la chingada Y tú como quiera Vas a publicar un story Saliendo conmigo A mí se me hace que ese traía Y otra Exacto Ese no es por mí güey O sea Esa story tenía nombre y apellido Totalmente Se vio Súper tecto No le dijiste nada Le puse lol Cuando llegué a mi casa Y vi el story Le puse lol Y ya Y la neta Y luego su hermana Me la momé Pero vale que eso Su hermana después Años después Con un ex novio mío Que tenía días de haber cortado Y ella sabía Una de las cosas que me dijo mi ex Fue De que Quiero que veas ¿Qué hizo? Esta chava De que O sea Andaba sobres Y después Llega conmigo siempre que me ve así Besties Así de que Ay chico Típico Típico Yo supe todo I know bitch Hashtag ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver Escuchamos otra historia de terror Vamos a ver qué dice Hola ¿Cómo estás? Les hablo desde Chile Y me gustaría contarles una experiencia Que vivió mi mejor amiga Hace muy poquito Ok Que conocía a un chico En una aplicación Y todo bien Se habían caído súper bien Y quedaron de juntarse Y quedaron en una plaza Que acá se llama la plaza Brasil Que es un lugar muy bonito Y un concurrido Y ya cuando llegaron allá Ella le dijo Por Whatsapp Llegué Y él le dijo Sí que bueno Yo ya llegué ¿Tú cómo andas vestida? Y ella le dijo tal y tal Y cuando le dijo eso Él no le respondió más Y ella así como ¿Qué onda? Y le siguió como hablando No le respondía No le respondía Y de pronto ella empezó Como a girar A dar vueltas en círculo Para mirar dónde estaba él Y de pronto veo a un hombre De espaldas corriendo Horrible Se le veía el puro polvo Y un pie O sea el hombre huyó de ella El hombre la detectó Le preguntó ¿Cómo vienes vestida? El hombre la vio Ella se dio cuenta Porque volteó Y lo vio corriendo Saliendo de ahí Eso no es un caballero Eso no es un caballero Pero también yo no puedo juzgar Porque a veces así Te catfichean A mí me pasó O sea yo una vez Un date de bombo literal Estando en mi carro Es un consejo Que siempre les doy wey Pongan O sea cuando lleguen al lugar Escríbanle a la persona Si él ya está ahí Para que vean quién es Y sabe que ok Si eres tú Ok ok perfecto Pero no porque esté feo wey O sea me entiendes Por seguridad Porque no es el mismo Que sale en la foto Claro Y por seguridad Pero si está feo que haces Ni modo ¿verdad? No ni modo Te quedas el date Y claro wey O sea si es algo Si ya estás en el date Y no te gustó Tienen que los dos Tener la cordialidad suficiente Para terminar ese date Y si quieren No se vuelven a hablar wey No se vuelven a ver No le vas a contestar Lo que tú quieras Pero no te vas a morir No chingues wey Si él termina el date Buscan las fotos antes Es que las que suben A las aplicaciones de cita De repente son engañosas Busca Mira mi hermana por ejemplo Wey paga estudios Para que le analicen El antecedente del vato Completo La gente va a decir Es que en Estados Unidos Hay una base de vats Completa wey ¿Dónde se paga eso? Sí, sí, sí Y yo también le dije Wey ¿Dónde es eso? Pero todo, 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 todo Entonces asegura De que sea como El blanco perfecto Y ahora sí Ya me acordé Ya me acordé De algo que hace mucho Que no me acordaba A la madre Hace mucho que no me acordaba De esto Mi primer date con mi ex El toxicote Sí Él era de otro país Ya lo he dicho Ajá Pero cuando tú sales Con alguien de otro país Completamente diferente Es un riesgo ¿Por qué? Porque como mexicanos Y que estamos muy Nuestra cultura como latinos Somos muy de comunidad Siempre terminas conociendo A alguien que tenga Conocido con la persona Con la que tú conociste Esa lista O sea, es fácil dar con Y sabes con quién se junta Sabes si los papás Tienen procedencia dudosa O se dedican a cosas Normales y bien O sea, tienes como dar Con eso pues Claro Tienes referencias De cómo fue de exnovio Con fulana de tal Etcétera Yo andaba en ceros Este vato era un Lienzo en blanco Era un lienzo en blanco No tenía de dónde agarrarle De dónde tomar Este referencia Entonces cuando me invita a salir Vamos al date Me acuerdo que yo llegué Llegamos por separado Sí Y yo llego Y él Y él no tenía carro Él llegó en Uber Entonces me dice Yo estaba ya sentada En el lugar Echándome una Chevy Literal Este Y llega el güey Y me dice Oye, ¿puedo dejar mi mochila En tu carro? Y yo, claro Le di mis llaves ¡No! Fueron Fueron los ¿Qué? Cinco Tres, cinco minutos Más largos de mi vida Güey O sea, dije ¿Qué estás haciendo? Bañaste Por hacer favores Por hacer favores Exactamente Fácil pude haber agarrado A mi camioneta Y decir ¡Claro! O sea Y fue que Y me quedé pensando Y luego ya no sabes Qué hacer De que perseguirlo Si no es random Si no es random Nada más me acuerdo Que sí me paré A ver Y nada más dije Ah, nada más Para asegúrate de cerrarle De que Ah, ok, ok Y fue que ya Regresó Como si nada El vato no tiene intención De robarse mi camioneta Pero Dije ¿Qué estás haciendo? Estupida Es que nunca sabes Con quién estás saliendo Yo, de hecho Lo he contado antes Pero una vez que tuve Una novia pandillera Eso es traumático Para mí Es traumático Porque O sea, uno no Uno no tiene Esto fue en mi juventud ¿Verdad? Uno no anda con alguien Diciendo Ah, me quiero enamorar De una novia pandillera No, no, no Tú te enteras Que es pandillera Exacto Cuando está en situación De pandilla O sea, yo me acuerdo Que ella me invitó A una fiesta Nunca se me va a olvidar Yo tenía, no sé cuántos años tenía Pero me invitó a una fiesta Y yo llegué Yo llegué como iba a una fiesta Una camisita polo Así, no, 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 no Y llegué a una fiesta De pandilleros O sea, primera cita Que salía con ella Y los pandilleros Tienen esto Que se pelean Con otros pandilleros No sé por qué O sea, como que siempre Tienen conflictos, ¿no? Le estoy dando algo De la vida de pandillero El Jorge pandillero no existe El Jorge pandillero Ya vimos el meme De Catilmín Así Oye, total Llegamos Y estos pandilleros No sé qué onda Pero nunca se me va a olvidar Que mi novia me dijo Esa noviecilla que tenía Me dijo Oye, Jorge Pues esto se puede poner fuerte Tú nada más cualquier cosa Te quedas conmigo Y yo quedo así ¿Qué? ¡Wow! No, es la primera vez Que he visto Que aquí en México Tenemos una cerveza Es una presentación de cerveza Que se llama Caguama La Caguama Es una cerveza Como en tamaño familiar O sea, es una cerveza Como de un litro y medio Bueno, nunca había visto En mi vida Que llovieran Caguamas O sea, una pandilla de lejos ¡Fum! Nos empezó a aventar Botellos de Caguamas Se armaron los putazos Se armaron los putazos Se armaron los Caguamas ¿Qué? Y tenías que 14 De lejos No, yo estaba un poquito Más grande, yo creo ¿Sí? No, bueno Con 32 Estuvo así como dos semanas Y la chava pandillera Como que Sabía el modus operandi Claro, para ella era un martes Fue ella un martes Esta mujer se puso Abajo de un árbol Así para cuidarse Y así Ya se la sabe toda De que tú Ponte a tener Esquivándolas Sí, yo venía Al día siguiente Iba a la iglesia O sea, yo era Un muchachito normal ¿Verdad? Pero bueno Ese tipo de dates Es decir, un niño de casa De valores Loco Sí, no te enteras De lo que va a pasar Hasta que pasas Claro, hasta que estás ahí Pero es que la juventud Te regala ese tipo De anécdotas de verdad O sea, el andar El ponerte a ti mismo En esas situaciones Ya este Ya no te pasa Tan fácil como te pasaba Claro Sí, no tienes demasiados Mecanismos de protección Como para salir a una mala cita Pero la única manera Que los desarrollas Están en las malas citas Totalmente O sea, ya te la sabes, güey ¿Quieren escuchar otra? Vamos a ver Dale, dale, dale Ok, esto está larga Hola Ah, yo quiero contar una de terror Terrorcísimo Eh Vivo acá en Tijuana ¿En Tijuana? Y yo me salí como De esos vatos que se te hacen Bien guapos De que dices, güey No importa que Que tengas siete dedos Estás guapo Te la paso Eh Salí a tomar un café con ellos Así de que ¿Qué haces? Ah, pues yo, ¿qué onda? Un café Ah, pues vamos por el café, ¿no? Y ya, pues ya vamos Y los cafés Bien Ya cerrados Porque ya Eso fue tarde Y ya como que Ah, pues en el carro Nos quedamos platicando Ok Pero Neta que lo guapo Se le fue hasta los pies Hasta los suelos O sea El vato no se bajaba Es que yo soy carita O sea Soy carita Y sé que estoy guapo O sea No dejo de hablar de él O sea Pero no de él De forma Acá interesante Yo como voy Y luego Estamos en carro Y ya Compramos un café Y este Y pues ya Y tomándonos Y a mí me afloja Y en este El estomago El café O sea Si cierto La peorcita Como dijo San Diego Un café A mí Es el día Me plano Yo dije No Pues ya El destino No No Soy Para este Para mí Daría Les tomamos Así De que En cualquier momento Suelto un pedo Y ya O sea Si lo suelto Ya Ya Nunca Te voy a ver Ni nada Y de En eso Me marca Mi ex Como 15 Llamas Y me Soy Como que Vibra Tu teléfono Y yo No Si No Si No Si Y yo Es que Mi mamá Ya quiere Que llegue A la casa Y yo Ay ya Me urgía Que se bajara El vato Porque neta En cualquier momento Me iba Cagar Literal Como que dije No man Es la peor Cita O sea El vato Super Ay No No Esa Fue Por eso No Hay que salir A café Y menos Después de cenar Me puse rojo Nada más Imaginarme Esa situación Imagínate El nivel De estrés Porque ese Es un estrés Que haces Que haces Te haces Pero ver a un vato En ese papel Haciendo a un lado Lo de tu percance Que bueno que no pasó A mayores Amiga Pero El ver al vato Nulo Eso si puede hacer Que se baje De un 10 A un 2 A Lucía y a mi Nos pasó algo El fin de semana Que vino Lucía A visitar La semana que se vino A visitar Aquí a Monterrey Este Lucía y yo Ahí viene la anécdota Es que salimos De antro Como chaviza Porque nos creemos Bien Yenzy Hashtag chaviza Este No pues Traíamos ganas De salir Y se nos antojó Entonces ya Bruto Pero Yo estaba ligando Con un chavo Y el chavo Y yo O sea el chavo Era amigo de Lucía Y yo también Me lo tope al día siguiente No te conté Neta Me lo tope al día siguiente Y me dijo Platiqué con Rocío Ay no Te lo juro No sé ese chisme Pero bueno El punto es que salgo Ah Entonces El amigo de Lucía Y yo Lucía nos ha dicho Que le había gustado Uno de blanco Entonces nosotros Pensamos que era Ese de blanco Pero había dos de blanco Ah Entonces Le hicimos el paro A nuestra querida amiga No De decirle a este Ey Ajá Tira la onda Es una tipaza No sabes Está guapísima Así Entonces Pues los emparejamos ¿No? Entonces Lucía Pues como que Pues el batudo Estaba así Que tú digas Feo 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 No era Entonces Lucía Como que pues bueno Ya estaban Seguían que estaban Cotorreando ellos Nosotros cotorreando por acá Saliendo de ahí Digamos Iba a cenar Y nos para la patrulla Así de que A la cuadra Ok El güey que lo iba manejando No estaba tomando No me acuerdo Creo que si había tomado algo Pero no estaba Él no estaba tomando Claro O sea no estaba pedo pues Entonces Se empezó a tuyir Y vamos El vato El vato este que tú conoces Y yo atrás Y estos dos enfrente ¿No? Se empieza a tuyir Y este otro güey Le pasa De que Le vas a decir Le pasa todo el tip De que le vas a decir Tal, tal y tal Y que ya vas para tu casa Y que tal, tal y tal Y este Y ya se baja Este vato Hay que haber papá No Se va Abrió la puerta Fue a hablar con el policía Le dijo Ya nos vamos La vamos a dejar nada más Y ya nos vamos a ir a casa De que Ok perfecto vato No pasa nada Ya se baja Digo se sube otra vez Y nada más Veo donde Lucía estaba Ay No Porque te da una roña Ver al otro güey De que así Y el otro De que resolviendo Entonces de ahí Nos fuimos a un oxo Para comprar algo de comer Y algo de tomar Y el otro Café y un pan Espero Es que no me abren Y se baja el otro Uy que la chinga Ya se baja Que señorita No se puede Nos puede tirar el par No se que Ya nos abrió la puerta Dejó que pasaran Todo bien Compraron lo que tenían que comprar Se sube este vato Este güey Y mientras Lucía estaba Todo estaba así que Ay Yo estaba de que Me detuvo muy bien Me detuvo muy bien Y el otro así Perdiendo puntos Pero por el millón Y ya total Llegamos al after Y Lucía de que Quítenmelo güey Y nosotros Como no era el que te había gustado Todavía no habíamos No habíamos Caído en cuenta Y dice No pendejos Ese no era Llevo toda la noche Contando a este pelado Por ustedes güey Yo pensaba que era un amigo tuyo güey Y ese no era Y yo Lucía Era el otro de blanco Es que los hombres Que no resuelven Pero es que eso es resolver Ven No tiene que ver con lana güey Es que te sepas mover Claro O sea Te arruinan solos 100% Perdiendo puntos Durísimo Que duro cuando Fíjate No sé cuántos Me estén viendo Escuchando el día de hoy Que han sido la amiga Que se queda con la granada Este Porque a veces Pues imagínate Son un grupo de chavas Y llegan Dos, tres hombres Y pues bueno Tus amigas agarran así rápido Ya sabes que hay amigas que son Ey Yo este Yo sé si se lo comunican O sea Hay alguna comunicación ahí Pero con ojos así de que Este es mi güey Si no hay Si no hay Si es como De que juego válido O sea que Es un team de hombres Que no conocemos Y que las dos Estamos apenas siendo Introducidas A ese grupo de amigos Enchingas la mirada De que Y si hay Y si hay Y si hay competencia Es de que Eh bueno A mí también me gusta Bueno La que se lo quede La que se lo quede O sea Juego válido No es la que se lo quede Es como A la que gravita el güey ¿Sabes? Si las dos tenemos Nos gusta Es con el que güey Se incline más Se identifique Ah ok Perfecto Que locura eso Hijo Sí Sí más o menos Más o menos Pero el hombre Es el que El que se ve La que se ve Ay que La regla La regla Es de que Contigo Se dejó Contigo fue güey ¿Sabes? Mi mejor amigo Y yo en una Una quinta A la que fuimos Hace años Me acuerdo que Llegó un team De gente nueva Y fue que ya Y yo Ya tú Y yo Yo ya Ah O sea Se identificó Los objetivos Identificados Se identificaba El objetivo No manches No manches Y donde Ponga pone el ojo Ponga Termina en terapia Así es No no O sea Literalmente Los aviones De combate Así de guerra Hacen esa misma técnica O sea literal Es call out your bandits Es de que Pon de quién es cuál De quién es cuál Está loquísimo eso No puede ser Wow Está bien divertido Claro Pues es estrategia Es juego Claro Fíjate ¿Escuchamos una más o qué? Dale Vamos a escuchar una Una más Bueno Esta no es como que Una de las peores citas Pero sí decepcionante O sea como que Son de esas citas Que te das cuenta Que son las últimas O en ese caso Yo lo vi así Y pasó con mi expareja Y pues sí Fueron realmente Las últimas citas Porque te das cuenta Que ya Ya se acabó Con que esa chispa O ese entusiasmo No recuerdo Si era una ocasión especial O no Pero recuerdo Que me arreglé Más de lo normal Yo de verdad Estaba súper soñada De que mi pelo Un maquillaje diferente Pero yo me veía Y decía Ay qué bonito me veo hoy Y lo primero que veo Cuando va por mí Es de que el morro Con sus tres camisas De las de siempre Sin ningún esfuerzo mínimo En verse bien Para la ocasión Fue de que Bueno está bien Y yo iba algo molesta La verdad Sí iba molesta Llegamos al restaurante Y el restaurante Pues estaba tranqui Estaba no muy fancy Ni nada Era un restaurante tranqui Y desde ahí Ya andaba molesta Porque o sea Todo quería que lo decidiera yo De que no A dónde vamos Yo donde tú quieras La verdad Donde tú quieras Y no soy de que La que Donde tú quieras Y el chavo escoge Que no ahí no Ahí sí de plano Lo que tú quieras Pero escoge Haz algo Resuelve literal Y yo terminé Escogiendo el lugar Ya estaba molesta Comimos Lo que sea Y luego al final Me dice de que Ay es que nada más Traigo 100 pesos Puedes pagar tú Y yo así de Qué Estaba shockeada Es como que Es en serio Y pagué Y de que Ay ahorita te pago Sí me pagó Pero O sea todo el contexto De esa cita Fue como que Yo por qué me estoy Esforzando tanto por ti Obvio En lo mínimo Por mí Para mí Esa fue una de las peores Citas Bueno decepcionantes Que he tenido Totalmente Qué bueno que fue la última Qué bueno que fue la última Le pusiste punto final A tiempo Oye Tengo un tip Que Aplicaron una vez Para mí Yo dije Un Sandy tip Me gusta Échalo Pero es para los hombres Y es que Normalmente los vatos Nunca saben a dónde llevarte Y la mujer Pues güey Menos sabe a dónde decir Porque La verdad En mi caso Casi siempre sé que Güey No sé cuál es tu presupuesto Paraguay Exacto Exacto No te quiero sembrar ideas Que no sé si Claro O sea no me quiero ir por debajo ¿Sabes? No le quiero ir por arriba Entonces necesito que tú me digas Entonces yo me acuerdo Que una vez Que me impresionaron a mí Fue que pasó por mí Y vamos a ir a cenar Y luego ¿A dónde quieres ir? Y yo O sea No güey Y luego Nada más es pregunta O sea se te antoja Mexicana Italiana China No sé qué O no sé qué Porque para cada antojo Tengo un restaurante Ya identificado Y reservaciones Y yo Ok Entonces Nada más tengo que decir Que ese me antoja Y él ya sabe Dónde ir Wow Estoy a punto de ponerme de pie En la vida real El hombre no tenía ni madre No tenía ni madre Pero lo dijo Pero lo dijo Pero miénteme Sí güey Ahí O sea no mientes por pendejadas Mientes por cosas Que se iban a servir A ver El vato no valía madre Pero Wow Pero wow O sea le dieron un buen tip a él Yo creo Claro Es una buena estrategia Es una buena estrategia Es como en tu trabajo Dices Claro Claro que sé No te preocupes Yo me encargo jefe Yo me encargo patrón No pasa nada Y averigüas Resuelves Es lo mismo acá O sea el vato dijo Sí yo ya tengo todo solucionado A lo que ella dijera Él iba a resolver por acá Claro Iba a decir Puta madre Gente Alguien sabe de un restaurante Maris Claro También la típica de Adivina dónde te va a llevar Ah sí Y para que la morra diga Cara de vaca por ejemplo Que es mi restaurante favorito Aquí en Monterrey Cara de vaca Sí Latinaste morra Latinaste No le alcanza para eso Es que qué difícil eso Por eso siempre Confirmen O sea siempre es difícil Decir qué es lo que quieres Sí 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 Y sí definitivamente El hombre siempre tiene que ir Con una cajita de herramientas Preparada en caso de cualquier cosa O sea un hombre preparado Es un hombre atractivo Exacto Definitivamente That's hot ¿Qué más tenemos esta noche? Volte ahora cática a ti Así es cierto Es cierto Así es fin de semana Perdón Se me olvidé que estamos En fin de semana Date cuenta Fin de semana Entonces Ha sido Un episodio muy Muy entretenido Muy entretenido La neta Sí 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 Muchas gracias De este tema tenemos Uta Para la vida Para la vida Después van a ver la parte 3 Citas de terror 3 Si quieres que haya citas de terror 3 Déjanos en los comentarios Tu experiencia Porque nos vamos a ir A citas de terror 2 Que es este A buscar tus citas de terror Para contarlas en el 3 Si así nos va Y así nos vamos Porque va a haber para siempre Va a haber para siempre Claro Así que es un tema Que tiene mucho para dar Soy Jorge Lozano H Así me encuentras En todas las redes sociales Yo soy Rocío Gómez Turner Así estoy en todas mis redes sociales Vayan a suscribirse a mi canal de YouTube Para ver todas las puntas de consejo Ok gracias .com Y yo Sandy Falladue Sí Siempre festejamos el Sandy Falladue Gracias Hasta pronto Bye Bye